¡Hola mis queridos amigos y amigas de AsubioKids! ¿Cómo estáis? Espero que tengáis muchas ganas de dibujar, porque aquí comienza el dibujo de hoy. A ver si adivináis qué personaje estoy haciendo. Os voy a dar un par de pistas. El pelo lo tiene de color rosa. Y sus ojos son de color verde. Es una chica, princesa y alienígena. Es de otro planeta. Su planeta se llama Tamaran. Y es uno de los miembros de Teen Titans. Creo que ya sabéis quién es, ¿verdad? Muy bien chicos, es Starfire. Pero yo he hecho una Starfire a mi manera. Lo he hecho como un emoticono, ¿os habéis fijado? Le puse unos ojos mucho más grandes, como si fuese a lo kawaii. Y una sonrisa muy simple. ¿Alguno de los aquí presentes ve la serie de Teen Titans Go? Molan un montón. A mí me parecen súper divertidos. ¿Cuál es vuestro personaje favorito del grupo? Dejádmelo en comentarios. Espero que este dibujo os guste un montón. Ya veréis cuando le pongamos color. Una vez que lo dibujemos, tenemos que repasar las líneas. Así quedará mucho mejor. Y una línea más gruesa. También será más fácil para ponerle color. Así no nos saldremos por fuera. Ya estamos cogiendo mucha práctica, chicos. Hacemos tantos dibujos que cada vez se nos da mejor. Si os gusta este dibujo de Teen Titans Go, puedo hacer más personajes en los próximos vídeos. Solo tenéis que dejármelo en los comentarios. Pues los poderes de Starfire están atados a sus emociones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sus poderes pueden ser debilitados o puestos en peligro cuando está en estado de agitación emocional. Puede ser algo complicado, chicos. Los poderes dependen de cuando está triste o cuando está alegre. Por lo tanto, están condicionados. Pero esta super heroína es muy lista y aprende a vivir con ello. Ha llegado el momento de ponerle color a nuestro dibujo. Y yo empezaré por el pelo. Porque es lo que más me gusta de Starfire. Su pelo de color rosa. Tiene un flequillo muy gracioso, ¿habéis visto? Lo tiene al medio. Y unos mechones por delante de sus orejas. Las orejas las tiene picudas, como si fuesen de elfo. ¡Muy bien, chicos! Ahora vamos a pintarle las pestañas. También tiene unas pestañas muy largas. Son muy bonitas. Pues el traje de Starfire es de color morado. Y también lleva unos guantes grises. A juego con unas botas de color violeta. Unas botas altas. La verdad que me gusta un montón el look de Starfire. Sería un buen disfraz, niños y niñas. ¡Guau, sí! Me disfrazaré este año en el cole. Va a ser lo más. Y como sabéis, los ojos de Starfire son de color verde. Tiene el iris de color verde. Pero como yo lo he hecho en forma de kawaii, lo pinto con dos tonos de verde. Y ahora vamos a ponerle color a la piel, chicos. A mí me parece que queda mucho mejor, porque de color blanco parece que no hemos terminado el dibujo. Así que pintamos con una cera de color naranja. Y si no apretamos mucho, conseguimos un color carne. Como si fuese la piel de Starfire. Ya estamos acabando, chicos. Retocamos donde sea necesario. ¡Y listo! Aquí tenemos a la princesa del planeta Tamarán. ¡Starfire! Espero que os haya gustado el dibujo de hoy. ¡Nos vemos en próximos vídeos! Bueno, subíos, pues este ha sido el dibujo de hoy. Espero que os haya gustado. Os voy a dejar por aquí dos recomendaciones que os seguro que las vais a disfrutar un montón. No olvidéis suscribiros a nuestro canal. Y nos vemos todos los días aquí, en Asubio Kids. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!